Cientos de habitantes de Alepo salieron a las calles el viernes para protestar contra el gobierno bajo el eslogan La revolución continúa. Nos manifestamos aprovechando la tregua para mostrar que los sirios no son una banda terrorista. Seguimos pidiendo que caiga el régimen. Pero el alto al fuego no ofrece una seguridad total. En otra zona de la ciudad al menos cinco civiles murieron y otros días resultaron heridos en ataques de la aviación del régimen contra un barrio rebelde, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Iniciada hace cinco años, la revuelta en Siria contra el régimen de Bayar al-Assad se transformó en una guerra devastadora que ha dejado más de 270.000 muertos, al menos la mitad de la población desarraigada y un país en ruinas. El alto comité de negociaciones, que reúne a los grupos clave de la oposición, anunció el viernes que participará la semana próxima en Ginebra en las negociaciones indirectas con el régimen auspiciadas por la ONU. Rusia reclamó en tanto que las conversaciones incluyan a los kurdos.